Hierbas serranas. No, le vamos a reconocer al señor Andy. Lo que quieres, tiene actitud. Claro, hizo un mate horrible, fue muy cobrante con un poquito de agua, pero tuvo la actitud de decir voy a hacer mate. Sí, pero saben una cosa, yo le voy a decir algo, tiene que ver con la frase de cierre del programa. Con la actitud no alcanza, chicos. Hechos, hechos. Pero lo hice, pero lo hice. Lo hizo, lo hizo. Sí, pero como... Bueno, bueno. Vamos, pero bueno. Yo canto, pero como... Bueno. Lo que podemos hacer es aprovechar el tiempo libre, justamente, para aprender a hacer mates. Hablando de tiempo libre, quiero que me amplíe la consigna. Quiero saber, vos que estás en tu casa, mándame audio, mensaje. Me gustan los audios. Tipo, ay, Coqui, acá estoy al pedazo, escuchando. O Coquita. Bueno, no es una mala palabra. No sé malo. No me mires así, Oliva. Escuchame una cosa. ¿Qué tiene que...? No sabemos qué está pasando. ¿Qué le puso al mate, Coqui? Cantando también. El mate tiene pepitas de amores. Ay, pepitas. Me hiciste acordar a los caramelitos gotitas de amor. ¡Oh, qué ricos que eran! Adicción. Ya le vamos a preguntar a la gente, ¿a qué sos adicto? Pero en el buen sentido. Porque, claro, no. Después vamos hablando de adicciones, del cigarrillo electrónico, toda esa porquería. Señora, vamos a matar los mitos. Me estoy adelantando. Vamos a hablar de la barra de Pablo Londra, de la mar en coche. Escuchemos la cosa. De la mar en coche también. Quiero saber, Flavia. Quiero saber. Atención con esto, porque es muy importante. No me saque el mate, que no lo tome, Coqui. O habla, no es el micrófono. A ver, chupe, un minuto de silencio. Un poquito y yo se lo. Ahí está. Listo. Para, para, para. Ven, por eso va a estar conmigo mate, porque yo tomo uno, dos, tres, cuatro, siete. Ahí está. ¿Se escuchó? Vos, para, aparentesis, cosa que no me gusta en la radio es el ruido, el sonido del mate y del teclado. El tiqui, 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 tiqui. ¡No! Sí, Flavia, le callo mal. Claro, después se enojan conmigo y me dicen, no, Coqui, programa, es Oliver, que me quiere perjudicar la carrera. Mientras tanto, les digo que un estudio realizado en los United States of America, en los Estados Unidos, demostró la importancia que tiene el oso a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? ¿El oso? El ocio, chicos, el ocio. Ah, el oso, digo que el oso me el oso. Son gente tan ocupada. Usted necesita un osito melazo, Andy. El ocio. ¿El ocio es bueno o malo? No, el ocio es bueno. Justamente se ha demostrado que tiene cuestiones positivas a corto, mediano y largo plazo. Justamente los expertos encontraron que el ocio y el juego son tan valiosos para la salud de las personas como los hábitos saludables de alimentación y actividad física. Cosa que no tiene este equipo. No, mi amor, disculpame, te quiero contar algo. Estuve en el parque Chato con el gimnasio. No, no me di. Hoy retoma el gimnasio. Retoma. El oso. Oliva, sos un crack. Chicos, saquense la popa de la oreja. Escuchame, hoy retoma el gimnasio. Después les ha amplio. Bueno, Koki retoma el gimnasio. Ampliaremos. Según la doctora Christine Maud, consejera profesional y profesora de Consejería y Servicios Humanos del Canisius College en Buffalo de New York, el ocio es una medicina. Se transmite a nuestro cerebro, renueva nuestro espíritu, nos da claridad de pensamiento, cosa que carece en la vida hoy en día. O sea, beneficia el buen funcionamiento de la presión arterial para toda la dimensión de nuestra vida. Salud física, espiritual y cognitiva son así los beneficios que aporta el ocio. Uy, entonces voy a estar con menos culpa cuando esté acostado. No, el problema suyo, de usted iba a decir, el problema suyo es que usted cree que acá está haciéndose, acá estamos trabajando. Trabajando, trabajando. Esto no es ocio. Igual le pasamos también que tomas que un trabajo es un placer. Sí. Le voy a decir, sí, dígame, la veo con ganas de preguntarme algo. No, le voy a preguntar qué le gusta hacer a usted, un poquito con todo, qué le gusta hacer a Andy, rascar. Olvidé de eso y justamente hoy retomé el gimnasio porque resulta que es un tema mental. Uno tiene que, viste que el gimnasio, oh, no, me cuesta, hace dos semanas yo dejé. Sí, mal, mal. ¿Dos semanas dejaste? Sí, dejé, dejé. Empecé la radio, estaba con mil cosas de laburo y no paraba, me agarró la alergia en el medio antibiótico. Así que hoy retomé y estaba arriba de la cinta caminando y dije, esto me gusta, esto me hace bien. Bien. Me siento cansada, pero bien. Es decir, como que uno elimina, no sé, toxinas, algo por los poros y deja de pensar estupideces. Es más, me inspiro porque estoy caminando, entonces mi mente empieza como, ah, qué lindo, y si hago esta canción, y si hago esta, ¿verdad? Ah, bueno. Así que, para mí, una de las cosas que me gusta hacer es incluso hasta salir a caminar por el barrio, moverme. Mirá. Y dormir. Ese. Ese sí, puesto número uno, dormir. Estoy cansada. ¿A usted qué le gusta hacer cuando está el cuete? Eh, bueno, salir a correr al parque. Siempre, digamos. Salir a correr al parque me gusta, y me, que voy dos veces al año, y me gusta, no, y dormir es una cosa que no sé. ¡Qué hermoso! ¿Cómo? No, no, porque... ¿Cómo voy a comer maní? Ah, le gusta comer maní también. Ah, más caliente que mate de coqui. ¿Y a usted, Flavio, qué le gusta cuando está el cuete? Mirá, a mí me gustaba, y voy a hacer un video justamente porque voy a hacer una denuncia pública. A mí me encantaba hacer jazz, y mi profe, Gerbesone... Pero ya, ¿bailar o tocarlo? Sí, sí, no, 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 bailar, bailar, bailar. Y mi profe, Gerbesone, dejó de dar clases. Así que hace dos años que no muevo este cuerpo, chicos. Ah, la culpa es de ella, digamos, ¿no? De él, de él, sí, sí. De él. Claro, usted debería mover el cuerpo, no solamente con Luisito. Debería empezar a mover el bumbum, como dice la mona. Hoy tuve la buena actitud de escribirle a una amiga y decirle, gordita, pásame el teléfono de ese lugar a donde haces pilates, porque intenté ir a Zumba, pero no me gustó. No me gustó porque no me pareció que haya... Para mí, la actividad física tiene que ser algo que tiene que ser a conciencia. Porque cualquier movimiento mal que vos haces, después es hernia de disco. Pero le gustan mucho los pasivos, por lo que veo a usted. No, no, al contrario. Yo hacía patina artístico. El pilates es como que... Ay, la patina, la manito. Yo hacía pilates, por ejemplo, para el baile. Sí era bueno, porque viste que te estira las articulaciones. No, pero yo no hacía ese. Usted dice el de la colchoneta. Yo hacía el de bando y pelotas. Ah, yo hacía el pilates y la camilla. Ah, ese es fuerza, ese es fuerza. Ese es fuerte, sí, no, no, nada que... Ah, muy bien. Estaba bueno, pero me gustaba mucho hacer patín artístico. Hice de pequeña. Yo también. Usted también. Yo también. De chiquilín. Escúchame. Claro, a mí la actividad física yo la relaciono como de chica. He estado en la selección de bola y de Córdoba. El bola y para mí ha sido todo. Lo relaciono con esfuerzo, pero no matarse. Sudar un poquito, pero moverse. No, a mí me encanta, me encanta eso de deshidratarte haciendo... Eso está bueno, pero para que la gente preste atención, vamos a traer un día a alguien de aquí del botánico, del gimnasio, mis amigos de botánico, ahí en el jardín botánico justamente, para que nos cuente y la gente sepa este mito, romper ese mito de que si haces mucha pesa. No, no, vos podés hacer muchas repeticiones con poco peso, tonificas y no marcas los músculos. Hay algunos que les gusta más el estilo sol, pero eres bien marcado, con todos los músculos bien gordos. Mucha fibra. Claro, mucha fibra y toman prote... No sé qué tomarán. Pero digo, a mí me gusta más el... No, me mantengo tonificada, delgada, qué sé yo. Pero lo relaciono con moverse y como que circule la energía del cuerpo. Somos energía, siempre se los digo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, tenemos recomendaciones, Coqui, porque preocupan los incendios en la sierra. Sí, justamente. Uno trata de no deprimirse, pero esta es noticia. Y por eso hay que tener en cuenta que el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre, el resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas ante un incendio, comunicate al 0800-888-38346, Gobierno de la Provincia de Córdoba. No arrojes.